Hola que tal y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice Si se tuviera que fijar un precio para una caja de bombones de Godiva, tiene planeado subir su precio actual de 7 euros en un 30% con lo cual vendería un 10% menos del volumen que vendió en la campaña anterior que fueron 4.500 unidades Determine usted lo siguiente, letra A, cuánto es el valor de la elasticidad precio Bueno, entonces vamos a comenzar, lo primero que nos pide letra A, lo primero que nos pide letra A es determinar el valor de la elasticidad precio ¿Cómo determinamos el valor de la elasticidad precio? Para determinar el valor de la elasticidad precio lo que debemos hacer es recordar primero la fórmula ¿No? Debemos recordar cuál es la fórmula de la elasticidad Si nosotros recordamos la elasticidad precio de la demanda es igual a la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del precio Y a su vez, ojo, a su vez, la variación porcentual de la cantidad demandada sería la cantidad demandada final menos la cantidad demandada inicial sobre la cantidad demandada inicial Todo eso dividido, bueno, al final si quiero lo multiplicamos por 100%, da lo mismo Todo eso, bueno, según la fórmula sí hay que multiplicarlo, ¿no? Porque es variación porcentual, entonces tiene que estar en porcentaje Ya en la práctica si queremos no lo ponemos, pero según la fórmula debe estar Bien, precio final menos precio inicial, ¿sí? Menos precio inicial, todo eso entre el precio inicial Ya está, y todo eso a su vez multiplicado por el 100% Entonces, esa es la fórmula, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Necesitamos precios y cantidades Entonces, lo único que debemos hacer es colocar todos esos datos Comenzamos El precio, ¿sí? Comenzamos, ponemos precio Inicial Cantidad Dijo, no, precio Final Y variación porcentual del precio Abajito Cantidad inicial Cantidad final Y variación porcentual de la cantidad Entonces, ya tenemos todos los datos necesarios ¿Sí? Hasta allí ya tenemos todos los datos necesarios El precio inicial, ¿cuánto es? El precio inicial nos dicen que es 7 euros Entonces, pongo 7 Luego nos dicen que el precio lo quieren incrementar en cuanto Tiene planeado subir su precio actual de 7 en un 30% O sea que el precio ya no va a ser 7 Va a ser 7 por 1 más el 30% O sea que luego el precio va a ser 9.10 Si queremos Si queremos, ¿sí? No es necesario Pero si queremos Lo podemos colocar como euro Como nos dice allí Buscamos aquí nada más euro No lo encuentro Rusa A ver Lo hubiera dejado como estaba No me hubiera complicado queriendo buscar el euro Bueno, por acá debe estar Euro, euro Ah, creo que está acá afuera, ¿no? Ah, qué tonto Acá estaba Ahí está 7 euros 9.10 euros Y la variación porcentual del precio Sería precio final Menosprecio inicial Entre el precio inicial Esa es la variación porcentual La colocamos como porcentaje Ahí está Claro, la variación es del 30% Justo el incremento que piensan O que piensan realizar O que tienen planeado Bien, la cantidad inicial que vendían Nos dicen que fueron 4.500 unidades 4.500 unidades Y que nos dicen Que vendería un 10% menos O sea que ya no venderíamos 4.500 Sino que ahora venderíamos 4.500 por 1 Si, por 1 menos el 10% Un 10% menos Y esa variación ¿cuánto sería? Final menos inicial Dividido por el inicial Y ello Todo ello colocado como un porcentaje Bien, entonces ya tengo la variación del precio Y la variación de la cantidad Ya podemos hallar Aquí un costadito La elasticidad Precio de la demanda ¿Cuánto sería esa variación? Esa elasticidad Precio de la demanda Solamente hay que seguir la fórmula Variación de la cantidad Entre Variación del precio Enter Y ya está Esa es la respuesta Pero recordemos Que la elasticidad Es solamente un número O sea que en este caso La solución A Sería Que la elasticidad Precio de la demanda ¿Cuánto es? Menos 0.33 ¿No? Que es la variación de la cantidad Entre la variación del precio Sigue la fórmula Variación de cantidad Entre variación del precio Ahí está Muy bien Ya tenemos la primera respuesta Letra A Luego nos dice ¿Cuál es el tipo de demanda? Nosotros sabemos Que dependiendo del valor De la elasticidad Nosotros podemos tener Diferentes tipos de demanda En este caso Debido al valor que tiene Nosotros podemos afirmar Que es una demanda Relativamente inelástica Al precio Porque en valor absoluto Vale menos de 1 O sin valor absoluto Es menor a menos 1 O mayor Mayor a menos 1 Sin valor absoluto Bien Entonces nosotros diríamos Lo siguiente La pregunta B Nos dice ¿Cuál es el tipo de demanda? Nosotros decimos El producto Tiene una demanda Relativamente Relativamente inelástica Al precio Punto Ello significa Que es poco O sea Si es sensible Pero es poco Ello significa Que es poco sensible Al cambio En el precio Coma Un cambio en el precio Un cambio en el precio Entre paréntesis ¿Cuánto cambió el precio? 30% Un incremento Genera Un menor cambio En la cantidad Demandada ¿Cuánto cambió la cantidad Demandada? Menos 10% O sea Mientras que el precio Subió 30 La cantidad bajó Pero bajó solo 10 Bajó la tercera parte De lo que subió el precio O sea El precio sube mucho Pero la cantidad varía poco Es poco sensible Justamente por ello Entonces aquí la respuesta Es una demanda Relativamente inelástica Al precio Ya está la letra B Letra C Me dice ¿Cuánto sería la variación De los ingresos? Bueno Para determinar la variación De los ingresos Tendríamos que hallar Ingreso inicial Ingreso final Nada más Pero Tomando en cuenta Que no nos aclaran Si se refiere a la variación En euros O si se refiere a la variación En porcentaje Bueno Hallemos ambas Entonces Ponemos Ingreso inicial Ingreso final Variación En euros ¿Dónde está euro? A ver Creo que si escribo Uy Si escribo así Se vuelve euro No Si escribo así Creo que era en paréntesis Ajá Variación en euros Del ingreso total Ponemos Del ingreso total Y abajo Calcularemos La variación En porcentaje Del ingreso total Entonces Eso es lo que tenemos Si Eso de allí Es lo que tenemos Un momento Un momento Ya está Hallemos cada uno De ellos Si Hallemos cada uno De ellos El ingreso inicial ¿Cuánto sería? El precio inicial Por la cantidad inicial El ingreso final El precio final Por la cantidad final La variación del ingreso Final menos inicial Y la variación porcentual Sería Final menos inicial Sobre inicial Ya está Ya tengo entonces Acá están las respuestas ¿No? Vamos a ponerlo En color amarillo Ahí están las respuestas Ya tengo La variación del ingreso Total En euros Y también en porcentaje Entonces ya solucionamos A, B y C Luego nos dice Si utiliza el precio medio Y la cantidad demandada media ¿Cuánto es el valor De la elasticidad? ¿Cuál es el tipo De demanda? ¿Y cuánto sería La variación De los ingresos? Pero ahora Utilizando los valores Medios Nos dicen Entonces para eso Vamos a copiar Porque nos piden Lo mismo Si tú te das cuenta Nos están preguntando Exactamente lo mismo ¿Sí? Es exactamente lo mismo Nos piden La elasticidad Como antes ya nos preguntaron El tipo de demanda Como antes ya nos preguntaron Y la variación De los ingresos Por eso que decido Copiar Y pegar Claro que esta es La letra D Letra E Y letra F Y otra diferencia Es que ahora Nos dicen Que utilicemos El precio medio ¿Sí? Ahora nos dicen Que utilicemos El precio medio Y la cantidad Demandada media Entonces ¿Qué es lo único Que cambia? Que aquí en la fórmula Abajo En la variación Porcentual En lugar de ir La cantidad inicial Ahora va La cantidad media Igual abajo En lugar de ir El precio inicial Ahora va El precio medio Esa es la diferencia Entonces Aquí hay que hacer Un espacio ¿No? Dejamos un espacio Y aquí también Dejamos un espacio Uy Allí dejé muchos espacios Dejamos un espacio Para hallar los medios Bueno Tengo el inicial Tengo el final Me falta hallar el precio medio Igual en la cantidad Tengo la inicial Tengo la final Me falta la cantidad media ¿El precio medio ¿Qué es? El precio medio Es el promedio Promedio Los dos anteriores Ahí están Ahora Si no recuerdo bien La fórmula El promedio Es la suma entre dos ¿No? El promedio Es la suma De todos los valores Dividido entre el número De valores Como es inicial y final Son dos valores Los sumas Y los divides entre dos Igual hacemos en la cantidad Lo podemos hacer sin promedio El inicial Más el final Dividido entre dos Y si lo hacemos con promedio Sale exactamente lo mismo ¿No? Ahí está Exactamente igual Bueno La variación del precio ¿Cuánto sería ahora? Sigue la fórmula Final Menos inicial Dividido Ya no por el inicial Sino ahora por el medio Enter Es otra variación Antes la variación era 30 Ahora la variación es 26.09 ¿Por qué? Porque la fórmula es distinta Estamos utilizando precio Y cantidad media Estamos hallando la elasticidad Media La elasticidad arco Creo que se llama Bien Aquí hacemos lo mismo Sería Final Menos inicial Dividido por el medio Ya está Dividimos ambos La variación de la cantidad De azul Entre la variación Del precio de rojo Y nos da la nueva elasticidad Que es menos 0.4 Que antes era menos 0.33 Obviamente da un resultado diferente Porque es una fórmula diferente Bien Letra E ¿Qué nos pide? ¿Cuál es el tipo de demanda? En este caso Incluso Habiendo hecho Con el precio Y cantidad media Sigue siendo inelástica Lo único que cambia Es que ahora el precio Se ha incrementado En 26.09 Y la cantidad demandada Disminuido En 10.53 Ese es el único cambio Que tenemos Pero después de eso Sigue siendo Relativamente inelástica Sigue siendo Poco sensible Al cambio en el precio Y letra F ¿Qué es lo único Que cambiaría? Bueno La variación del ingreso total Sigue siendo la misma Final menos inicial Quizás Lo que podríamos decir Que ha cambiado Es la variación porcentual ¿Por qué? ¿Por qué cambiaría La variación porcentual? Porque ahora Aunque no tiene mucho sentido Hacerlo así Podemos hallar Un ingreso medio ¿No? Sumamos Sumamos Inicial más final Dividido entre 2 Y ahí está El ingreso medio Con ese ingreso medio ¿Qué vamos a hacer? La variación No cambia Porque sigue siendo Final menos inicial La variación porcentual Cambiaría Porque ahora es Final menos inicial Entre medio O sea que hubo Un incremento Al igual que antes Pero ahora fue Tan solo del 15.67% Bueno Entonces Esa sería la solución Espero Que esta pregunta Sobre elasticidad Precio a la demanda Y elasticidad Precio a la demanda Con precio medio Y cantidad media Se haya entendido Que sigas visitando El canal Que sigas encontrando Más videos De tu preferencia Nos vemos en una Próxima oportunidad Chau chau